En la siguiente marcha damos la bienvenida al protagonista. Con los compases de Soberana, yo creo que queda poca presentación a nuestro invitado, a Francisco Javier Torres Simón, Artible Barra Baja. Un gran entrevistado que ha puesto los puntos sobre las cíes en los últimos momentos de la música profesional de cornetas y tambores. Bueno, sinceramente yo creo que más que eso es uno de los pocos que se han atrevido a darle otro giro de roca a esto de la composición en la música. En estos años creo que su música destaca por llevar otra serie de acordes, otra musicalidad distinta, y añadiendo otra serie también de instrumentos que otros quizás no se atrevían, otros se atrevieron hace muchos años, y no se han atrevido a explotarlo hasta ahora, como es Torres Simón, ¿no? Torres, tu música, ¿por qué gusta tanto? Porque son tus marchas, o sea, compones poquito, pero todos son pesos pesados, ¿no? Bueno, ante todo, buenas noches. Un placer estar aquí, y que sobre todo me tratéis como el gran invitado, que tampoco me siento así, que la verdad estoy un poco abrumado. También gracias por aflojarme un poco las cadenas, porque me trae un poquito a rastra. Y nada, sobre lo de mi música, pues a ver, que guste o que no guste, no lo sé, para mí es todo una sorpresa. Entonces, yo ahora mismo lo vivo con mucha alegría, con mucho agrado, pero bueno, también con expectación, porque yo lo que pretendo con mi música es siempre dar un pequeño paso adelante, como habéis dicho. Sí es verdad que he aprendido con el tiempo a deberme al gran público, pero como músico profesional, yo lo que intento es poner en valor la música profesional, no solamente en el mundo cofrade, sino más allá del mundo cofrade. Ya hablaremos, que supongo que tenemos bastante tiempo a lo largo de la noche, de proyectos que no son de ayer ni de antes de ayer, sino de hace muchos años. Llevo trabajando desde hace mucho tiempo y con mucha gente de aquí de Sevilla, para que la música profesional no solamente esté bien vista desde el punto interno. Hay una pelea siempre interna entre bandas, entre compositores. Bueno, entre compositores, gracias a Dios, no lo veo, pero sí entre bandas. Y cuando esto se ve con perspectiva, desde fuera, como músico de orquesta, o en mi caso soy presidente de una asociación de compositores sinfónicos, cuando esto se ve desde fuera del mundo de la música profesional, pues se ve un poco, bueno, extraño, ¿no? Porque realmente todo el mundo está en la misma barca, todo el mundo debería remar en el mismo sentido y dejarse de tanto pataleo. Desde tu punto de vista como compositor, ¿en qué nivel se encuentra la música profesional? ¿En cuanto a composición se refiere? Una pregunta muy interesante. Pues, a ver, si esto me lo preguntaras hace diez años, sería muchísimo más crítico que ahora, porque veía que necesitamos adelantarnos a los tiempos. Hay que decir que, por ejemplo, a los años 20, 25, la familia Fondeanta hacía música totalmente contemporánea. Hay que decir que Amargura y Soledad de la Mano es música que armónicamente y estructuralmente cumple los cánones de la música que se hacía en Europa justo en ese momento. Lo que nosotros estamos haciendo, la música profesional, tengo que dividirlo en dos campos. La música profesional de bandas de música y la música profesional de conectados y tambores y agrupaciones. Yo, desde mi punto de vista, creo que... Bueno, no es desde mi punto de vista, es una realidad. Ahora mismo hay un gran salto entre la música culta y la música profesional, como música folclórica en conceptos de estilo. Por ejemplo, a nosotros no nos ocurre como a Fondeanta en su época. Nosotros estamos muy distantes a lo que se está haciendo en la música sinfónica contemporánea. También es verdad que la música sinfónica contemporánea está muy distante casi de todo. Ese sería otro discurso. Y entonces, dentro de la música profesional, pues sí es verdad que la música de palio tiene una evolución mucho más lenta, yo creo, que por el propio público. El público que consume la música de palio es más reticente a cualquier evolución. Y eso yo lo he vivido en mis propias carnes. Y ahora, desde hace unos siete u ocho años, gracias a Dios, vivimos un momento muy interesante en el mundo de las conectas y tambores y en agrupaciones musicales, poquito a poco ahora, donde el público demanda novedades. Novedades estilísticas, novedades compositivas. Y ahora hay muchos compositores que se están atrevendo a hacer una música, desde mi punto de vista, muy interesante. Sí, es verdad que estilísticamente todavía está un poquito un paso atrás, incluso la mía. Estamos ahora mismo trabajando en música impresionista, un poquito más adelantado del impresionismo. Algunos tonteamos con el atonalismo alguna vez que otra, pero muy poquito, muy poquito. Pero yo creo que ahora mismo la música de conectas y tambores, desde hace diez años para acá, la música ha evolucionado desde un punto de vista técnico y estético muy interesante y me alegro mucho. Cuando tú te sientas a componer y sabes que va a ser algo atrevido, como soberana, como prácticamente casi todo lo que has hecho, por lo menos en los últimos años con la cigarrera, cuando te sientas a componer, de verdad tienes miedo a que guste o no. Porque sabes que la música tan atrevida, como en algunos casos es la tuya, te acercas mucho a la línea de... Cuando el éxito es tan alto y está tan cerca, tan cerca, es cuando puedes pegar petardazos o pegar la gran caída. Entonces, arrimarte a ese límite del éxito tanto, atreviéndote tanto, ¿da miedo o tú compones lo que te da la gana y si gusta bien o si no también? Pues mira, te lo voy a explicar de una forma muy simple. Desde luego miedo no. ¿Por qué? Porque, como te he dicho antes, yo intento componer más allá del público de la música profesional. Yo lo que quiero poner en valor es todo lo que estamos haciendo todos nosotros. Desde los compositores de tríos de capillas hasta la música profesional para bandas sinfónicas. Yo lo que intento poner en valor es lo que estamos haciendo aquí dentro para que gente de fuera de nuestro campo realmente valore lo que estamos nosotros haciendo. Por ejemplo, si viene un músico de una sinfónica, por ejemplo, David Nando, un amigo mío que es director de la Orquesta Sinfónica de Bratislava, cuando hablo con él y escucha lo que estamos haciendo ahora, su frase es que interesante. Para mí eso ya me llena. Entonces, claro, yo tengo que ahora jugar a doble rasero. ¿Para qué público estoy componiendo? ¿Para el gran público de la música profesional o para ese público que puede poner en valor la música profesional desde fuera de la música profesional? Pues aquí es donde está el juego. Yo cuando compongo, pues digamos que me pongo como premisa que mi música a priori no va a gustar. Entonces no me asusta si luego viene una crítica del gran público y dice esto es un desastre. Pues mira, pues me lo esperaba. Ahora, musicalmente nadie puede criticar mi música. Eso me puedo pegar horas hablando con quien quiera y acabaríamos llegando a conclusión de que al menos técnicamente la música es indiscutible con su calidad. Ahora, que guste más, que guste menos. Todo el mundo me puede decir, mira, esto no me gusta nada. Y está en su pleno derecho. Entonces, volviendo a tu pregunta, miedo, ninguno. Ahora, cuando yo compongo, yo tengo que tener muy claro hacia dónde compongo. Por ejemplo, Lux Eterna. Lux Eterna es una marcha que sí me acerco más al público y soy consciente. Prendido. Una sorpresa. Yo, después de componer una palabra tuya, cuando pongo Prendido, realmente mi frase a los componentes de Cigarrera fue se me va a ir la cabeza. Se me va a ir la cabeza porque tengo ganas. Y acabo componiendo Prendido, que para mí, hasta ahora, técnicamente, probablemente de las más complejas que he compuesto y la más rica técnicamente. Y sin embargo, gusta. Entonces, es una sorpresa para mí. De hecho, cuando os gusta, que obviamente también hay un gran sector que no le gusta, pero me sorprende que hubiera un gran sector también que le gustara. Me llama mucho la atención. Cuando compongo Lux Eterna, sí quería componer una marcha mucho más para el público. Y mira, lo consigo. Soberana. Sabía que iba a costar mucho, pero yo ahí ya estaba pensando en otro público. Ahí es donde venimos también a la conversación de a qué público estoy componiendo. Yo sabía que le iba a costar mucho más al gran público de la Semana Santa, pero, por ejemplo, Soberana, en los entornos académicos, es una marcha que es indiscutible. Todo el mundo la pone en valor porque efectivamente es una música de gran calidad. Desde el punto estilístico coral, porque la coral está hecha a seis voces, con unas disonancias muy propias de, como digo, más allá del impresionismo. De hecho, me acerco un poco a los colores que tiene Ligeti con su Luz Eterna. Me acerco. Lo digo con la boca muy chiquitita porque Luz Eterna de Ligeti para mí es la gran obra coral. Pero intento hacer jueguecitos, colores. Entonces, volviendo a la pregunta, ya con esto termino de responder, no me da miedo, simplemente busco el público. Si quiero gran público, pues, por ejemplo, este año que viene, ya la marcha está compuesta. No quiero decir la banda, pero hay una banda de Sevilla que tiene una partitura mía que va a montar en septiembre y que estoy totalmente seguro que la marcha más o menos gustará. Y el gran público, yo creo que la aceptará porque es una marcha muy pensada para el público. Bueno, Javi, vaya primicia nos acaba de soltar aquí mismo el amigo Torres Simón. Bueno, bueno, hasta ahí puedo leer, ¿eh? Bueno, sabemos que vamos a escuchar más cosas suyas. Es un poco eso, la diferencia entre la música del pueblo y la música de verdad. O la unión de las dos, de intentar jugar con la música del pueblo, como dicen algunos, con la música facilona, pero que sabe que va a gustar con la música de verdad. Yo intento no hacer nunca música facilona, eso sí es verdad. Mi música puede ser más cercana, menos cercana, pero siempre le voy a poner un tinte de estético más rico. No me voy a hacer una marcha de dos más dos son cuatro y mi marcha siempre va a tener algo. Es que la pregunta esta y tu respuesta nos lleva a una pregunta que nos sugirió aquí el amigo Torrené, que es músico de hace muchos años, que es nuestro realizador y el que lleva el prioste, el prioste de cabecera nuestro. Y es que quizás la evolución que están sufriendo las marchas, la composición de la música profesional, nos puede estar llevando a otro estilo de música profesional, que se sale de las conetas y tambores, se salen de las agrupaciones, pero es un estilo ahí un poco místico, jugando con las campanas, jugando con las sordinas, jugando con otra serie de instrumentos novedosos, o que daban miedo a utilizarlo. Hace 15 años, yo ya decía una cosa, la evolución no se puede parar. Ahora lo que podemos controlar es hacia dónde vamos. Hace 15 años, las marchas flamenquitas estaban y parecía que ese era el camino y esa era la evolución. Y nos parecía imparable. Bueno, pues pasó el tiempo y la gente dijo, vale, hemos evolucionado por aquí, pero ahora tenemos que cambiar de sentido porque esto lo hemos desgastado. ¿Hacia dónde estamos tirando? Un nuevo estilo, más místico, yo no creo que sea eso. Simplemente es que se ha roto ya la gran barrera de no vamos a colocarle trombones a la banda con el tendo tambores, porque si no, ya no va a ser con el tendo tambores. Cosa que yo ya he explicado que bandas que quieren respetar estrictamente la plantilla de con el tendo tambores, para mí, bendito sea. Pero que no es el único camino y que si yo, por ejemplo, quiero más colores, más, sobre todo, profundidad, quiero jugar con mixtura, necesito instrumentos. Entonces, lo que está ocurriendo es simplemente que los compositores vemos más posibilidades, por ejemplo, en lo que has dicho, campana, triángulo en mi caso, pues más coloración en la parte de la percusión. Cosa que no hay ni discusión, porque, a ver, yo esto se lo decía a un compañero de la música profesional que me decía, pero es que el triángulo, el triángulo, digo, pues mira, esto es una cosa muy simple. El mejor corneta de Sevilla, por muy bueno que sea, el pobre no va a poder hacer unas oposiciones para una orquesta sinfónica. Sin embargo, el que toca el triángulo va a poder hacer unas oposiciones para orquesta sinfónica. ¿Cómo un corneta se atreve a criticar un triángulo cuando el triángulo es un instrumento sinfónico? Entonces, a partir de ahí, por favor, dejemos de discutir ya sobre si triángulo sí, si triángulo no. Obviamente, hay siempre unos límites que yo como compositor jamás los pondré, yo no, otros los pondrán. Hay límites estéticos, conceptuales, obviamente no vamos a poner una sardana detrás de la música profesional, pero ¿por qué no coger gestos de la sardana a lo mejor? ¿Por qué no coger colores de la sardana? Es que no lo sé. Yo no voy a poner desde luego la corta pisa. ¿Hacia dónde vamos? Como digo, en el caso de corneta y tambores, Alberto Escame, cuando empieza a componer en los años 20 sus marchas míticas y que luego, además, en los años 40 aparece Cristo del Amor y es como el gran clásico. El gran clásico es de los años 40. El componer lo que puede, con esta torre donde las posibilidades armónicas son las que son. Son cuatro acordes, lo que puede dar con la tesitura que se controlaba hasta ese momento y con la instrumentación que tenía. Entonces, basado en un instrumento que por sus notas tocan en fa menor, pues todas las marchas tenían carácter menor, los acordes son los que son. La música, lo que está ocurriendo ahora es que tenemos mucho cuerpo armónico, podemos hacer unas armonías mucho más complejas, mucho más ricas y eso lo hemos incorporado, pero no ahora. En marcha desde los años 90, desde principios de los años 90 ya tenían ese tipo de colores. Nosotros lo que estamos es evolucionando en el estilo, propiamente dicho. en las técnicas compositivas, la instrumentación ahora es mucho más rica en todas las bandas y eso lo hace que la música también se enriquezca. Entonces, estilísticamente, probablemente la música del escame sería una música de corte muy popular, de hecho, he escuchado de todo, que hay estilos de villancicos, obviamente, muchas reminiscencias al toque militar, de hecho, las marchas de escame se nota cuando uno estudia los toques militares, que hay, de hecho, una tesis muy interesante, en una tesis doctoral sobre toques militares, donde vienen muy bien estructurados, cuando estudio los toques militares digo, vaya, esta es la paloma, vaya, esto es Cristo del Amor y vas viendo un montón de marchas. La evolución estética, ahora, pues, hay gente que están diciendo, ¿no? La música de banda sonora, a mí, cuando dicen banda sonora, a mí me alegra y me entristece a partes iguales, me alegra, porque claro, yo soy compositor de banda sonora, yo es lo que he estudiado, pero claro, decir banda sonora, que es la naranja mecánica, o, no sé, Memorias de África, o Matrix, utilizando Matrix, no la banda sonora, sino música original, ¿no? Entonces, a ver, si es verdad que lo que se está utilizando, estilísticamente, es música impresionista, que una vez más, la música impresionista es prima hermana de la música de cine, porque es el estilo que se ha impuesto la música cinematográfica con el nuevo sinfonismo de John William, Jane Horn, Hans Zimmer, en fin, y la lista es enorme. Muchas veces hemos estado hablando con otros compositores, recuerdo, el que se me vino en el último a la cabeza estuvimos con David Hurtado, y siempre una pregunta que es muy común, pero que también dice mucho de cada compositor, es que, ¿cuál es el canon de marcha que utiliza? ¿Cuál es el estilo? A lo mejor la base de David, si no recuerdo mal, nos decía que era estrella sublime, era su canon de marcha a la que más recurría a la hora de él montar un poco sus marchas. En tu caso, ¿cuál es tu canon de marcha? A la hora que tú piensas en una marcha, para mí una marcha es tal, amor de madre, eucaristía... Si yo quiero comprar una marcha, no cojo ninguna, escucho de todo, menos marchas profesionales. ¿Cuál es tu marcha? Si yo te digo quédate con una marcha de antes de los 90, ¿con cuál te quedas? ¿Antes de los 90? Soledad de San Pablo, de Cognito y Tambores. ¿Después de los 90? ¿Hasta los 2000? Hasta los 2000, ya me lo pones un poquito más complicado, pero pasión, muerte y resurrección, creo. ¿De 2000, 2010? Pues no lo sé ahora mismo. Claro, yo por eso lo pregunto. Pues es que no lo controlo, pero... En esa década aproximadamente, una marcha que me tuviese que quedar... Es que no, es que creo que y fue azotado desde el 14, creo, ¿no? Del nuevo, pues entonces y fue azotado. ¿Y del 10 hasta el día de hoy? Uf, ahí sí que me lo pones complicado, hasta el día de hoy, que no sea mía, ¿no? Sí. Qué complicado. Uf, qué complicado. No sé. Eres bueno, Tela, ¿eh? ¿En qué sentido? No, dices, una que no sea mía. No, no, no complicado, porque es que hay muy buenas, es que hay muy buenos compositores ahora. Pero, bueno, el pelotazo de este año, silencio entero del Hijo de Dios de Gándara, yo creo que es una gran marcha. Bueno, David, ya me has quitado todas las preguntas, yo no sé qué te voy a preguntar. Eh, yo comentaba con muchos amigos muchas veces que la banda La Cigarrera, si cuando llegó Francis González en Río, aterciopeló la corneta, que muchas veces le dice, yo muchas veces le digo que Toro Simón ha violinizado la corneta, y él mismo lo hizo con la representación de Luz a Eterna, con aquel violín, interpretando el solo, y luego aquella polémica de, ¿y por qué sigue tocando? y dice tú, ¿por qué quería tocar el violín? ¿Por qué no puedes dejar tocarlo? Y ahora quiero meter yo un poquito el dedo a la llaga. ¿Hasta qué punto estamos alcanzando el límite técnico de la corneta de llave y se nos puede empezar a quedar pequeño para una banda de música profesional? Aquí delante tengo un profesor de trompeta y creo que lo puede asegurar. Estamos lejos de estar cerca del límite. No, no, la corneta puede dar mucho de sí. Es más, cuando se montó Luz a Eterna había muchas dudas sobre el solo. De hecho, tuve que hacer un plan B, que es cuando se toca después del concierto de El Salvador, la primera versión de corneta es una versión suavizada, porque había grandes dudas de si se podía tocar. Yo creo que mi música, uno de los grandes hitos que tiene es que casi todo el mundo siempre me dice eso es imposible, eso no se puede y será mi música también en ese sentido tiene mucho de donde yo vengo, de donde yo estudié. Yo estudié en Berklee y en Berklee yo aprendí más de mis compañeros que de mis propios profesores porque había un ambiente de superación bestial. Allí el límite no te lo ponía nadie. Entonces, cuando yo tenía que componer música para mi carrera, para mis proyectos, tenía que llamar siempre a mis propios compañeros para que tocara. De hecho, ahí tocábamos todo, música de todos. Entonces, allí se respiraba un ambiente, ya no solamente en Berklee, sino, por ejemplo, un conservatorio muy cercano que es el New England Conservatory, que es un conservatorio muy bueno. Luego hacíamos las prácticas con el Boston Symphony Orchestra. Entonces, ahí siempre respiramos esa sensación de no hay límite. Nunca hay límite. El límite lo pondrá el compositor y una vez que el compositor lo ponga, el instrumentista encontrará la fórmula para llegar a ella. Creo que hay una banda sonora muy interesante de... Si no recuerdo mal, es que no... Ahora mismo no recuerdo... No sé si es John William que supuestamente había un solo imposible de vocalista, de soprano y luego hace poco hay un vídeo en el YouTube donde una soprano pues canta... Porque supuestamente eso era... No sé si recuerdo... Es que no lo recuerdo bien. No sé si es de John William pero creo que sí. Que era de una banda sonora de una película... Ah, no, no. De John William no. Es de... De Bungie Lee en la banda sonora de Blade Runner. Acabo de caer ahora. Que supuestamente era una soprano que cantaba una línea melódica robotizada. Y bueno, y por hoy lo que hace unos años parecía imposible ahora sí lo es. Entonces, sobre la técnica de la corneta. Yo creo que lo interesante es trabajar mano a mano con los cornetas. Por ejemplo, yo lo hice con los Eternas y buscar ese cornetista como se hacía en la época clásica, en el barroco, en el siglo XVII, XVIII de trabajar y componer para virtuosos. Y así evolucionar la técnica. Con eso se podrá conseguir que de aquí a cinco, de aquí a diez años la técnica de composición para cantar y tambores evolucione, vamos, de una forma que todavía ni siquiera podemos llegar a imaginar. Estamos todos embobados en la entrevista que estamos haciendo a Francisco Torres Simón. También da reflejo en las redes sociales de ellos. Artib, además, tú haces una trompeta de más de las que tengo aquí en el local, ¿verdad? Tengo una trama mecánica. Que son de estas de 3D, ¿no? Hechas en 3D, ¿no? No sé, aquí está Ismael, Ismael, vente por aquí, acércate por aquí y coméntate un poco. Venga, vámonos. Nuria, aquí es que mucha gente menos poco quieren hablar. Aquí Ismael tiene una serie de trompetos. Pero te han enfocado, ¿eh? Te han enfocado. Te han enfocado. Me estaba sin antegracia porque digo, digo, el nivelazo de Torres Simón se simplifica en nuestras caras de... Aro, aro, aro. Aro, aro. Mira, yo quiero hacer una última pregunta antes de terminar la entrevista. ¿Tú verías cosnetas en una banda sonora de Hollywood? ¿Por qué no? Vamos, estuvo la madrugada, ¿no? En Alatriste de Abel Moreno. ¿Por qué no? ¿Va a ver una cosneta? Es más, si yo tuviera la oportunidad y... Bueno, mira, en realidad tengo ahora una oportunidad cercana e igual la meto. Pues lo dejamos. Es que, a ver, para... ¿Hay dónde yo venía? Sobre la pregunta primera de a qué público estoy componiendo, ¿no? La corneta, si seguimos evolucionando con ella, podemos conseguirse un instrumento sinfónico. Eso sería lo más interesante del mundo. Obviamente, que formara parte de la plantilla sinfónica no va a poder ser. Ni siquiera se ha conseguido el saxofón, pero que hubiera un repertorio de música sinfónica donde la corneta ya no fuera un instrumento solista, sino parte. Eso sería muy interesante. Quizás esa sea una buena pregunta, incluso un titular. ¿La corneta está lejos o cerca de formar parte de cómo que se... Digamos que se utilice como un instrumento musical sinfónico que pueda pertenecer tranquilamente a una sinfónica? ¿Estamos lejos o estamos cerca de ese límite? A ver, el problema de la corneta... Es que no sé de qué estamos hablando. Es que parece que ignoramos la historia de la música, pero absolutamente. La corneta, Igor Stravinsky, la incorpora en Petrusca, ¿de qué estamos hablando? En otra afinación, pero una corneta. La partitura pone corneta en si bemol. Yo no sé a qué estamos jugando. Es que si entra la corneta no va a entrar. Yo estoy parado. La corneta que conocemos en Torre va a entrar. Técnicamente, seguramente, no, o si hay un caprichoso que quiera poner como Torre, que quiera incorporarla, vale, va a estar. Pero en una orquesta sinfónica lo que te van a pedir es que el instrumento tenga todas las posibilidades técnicas para que no haya problema ninguno a la hora de interpretar. Y el lugar por el que tiene que evolucionar la corneta es ampliar su gama, sonora. Ya está. Es así de sencillo. Técnicamente, cuando se escribe, cuando Igor Estradisky escribe el solo de Fagot, de la introducción de la consagración de la primavera, lo hace para poner en un aprieto muy gordo al fagotista. Porque era casi imposible interpretarlo con instrumentos que se construían ellos. No como hoy en día, que es un instrumento de gran calidad. Si tenía suerte de que estaba un pastón y tenía un buen instrumento. Si no, y tú quieres verlo sufrir. ¿Por qué? Porque en la consagración de la primavera son las mujeres que están empezando a ser mujeres. el momento este entre niña y mujer. Y el miedo, ese miedo lo quería ver en el fagotista, que llorase de miedo. Hoy en día, ese solo de Fagot lo tocan los chavales de tercero y cuarto de profesional. Y lo tocan sin miedo, sin complejo y perfectamente afinado. Entonces, aquí estamos hablando, ¿hay que evolucionar? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace él? No, no, pues no, los músicos la dificultad de superarlo. Verás tú cómo hay músicos que lo superan. ¿Quién no lo va a superar? El conformista, el que se quiera tranquilito en casa y que me llueva todo. Los que quieren luchar nunca, jamás se rinden ante una partitura. Así de fácil. Bueno, que José Manuel Bernal, muy buenas noches. Buenas noches. Que ha cogido el micrófono. Es que ya no me podía callar. No, yo... Te lo hemos comentado de primer momento, pero bueno, está resistido, está resistido todo el mismo ahora. Pero bueno, que ya, yo creo que ya tenemos un... No, quería decir un... No, no, que tiene toda razón. Yo lo que pasa es que yo te di la pregunta como la corneta dos redes, llaves y tal. De hecho, vamos, los británicos tienen mucha literatura para corneta. Vamos, de hecho, los que más, porque a mí una de las evoluciones que me encantaría que viéramos desde aquí, voy a decir Sevilla porque estamos en Sevilla, pero bueno, Andalucía y España, es que viéramos que no somos los únicos que tocamos la corneta, que las brass bands existen prácticamente en toda Europa, en Latinoamérica y una de las grandes bandas de metal son las británicas. Y deberíamos de aprender mucho de ellos porque ellos tienen una cultura bestial, tienen unos repertorios. A mí me encantan, además, tienen orquestas de metales de universidad. Entonces, claro, yo, esta pregunta que tenemos de la corneta, no, ellos ya están muy por encima. No solamente las cornetas, por ejemplo, incluso las gaitas. vamos a hacer un pequeño insisto.